El proceso fue difícil porque el huracán pasó, no teníamos parque para practicar, pero el grupo se mantuvo unido y al final, faltando una semana, pues practicamos todos los días. Y eso fue básicamente lo que pudimos hacer. La calidad de este roster es el buen picheo y la buena defensa. Es un equipo híbrido, peloteros de AA, peloteros profesionales, peloteros colegiales y de ligas independientes. Nuestro objetivo es llegar entre los primeros seis o siete equipos. Gracias. 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 Gracias.